Vamos a revolverla. Bueno y un amigo, José Ramírez, dice que él no vio ningún albañil en el otro video. Y claro que no, nada más fue Luisinho, porque no había presupuesto para un albañil. Muy cierto, José Ramírez. Aquí están los comandos, que son bolas de sediento que no se tienen que desperdiciar. A ver si como junten con la grava, por eso hay que meter la mano. Y José Alejandro dice que un saludo a Elvia y a su pelado, bueno. Bueno, vamos a aventar esa, ahí, en ese rincón. Vamos a aventar en toda. De hecho vamos a poner la cámara acá para que se vea bien como cae. Bueno, ahora la vamos a poner pero de este lado. Que al corto no hay sol que nos estorbe. Rellenamos ese último hueco que está ahí. Vamos a rellenar el hueco. Le mandamos un saludo a los dos, Elvia y el pelado de Elvia. Muchas gracias, José Alejandro. Bueno, ahora sí, vamos a acomodar eso. Porque hasta aquí le vamos a dejar mientras. Porque ya es muy difícil transitar arriba de esto. Así que si queda un huequecito, que quede de este lado. Y a Leticia Contreras, muy especialmente, le mandamos un gran saludo. Y de parte del ingeniero, porque dice que está enamoradísima del ingeniero. Porque es bellísimo y tienes razón. Saludo Leti, el ingeniero es bellísimo, tienes mucha razón. Y es además mi nieto, cuidado con eso. Bueno, entonces, aquí va bien. Pero aquí ya no nos podemos meter hasta adentro. Ni porque ya está aguadito. Pues aquí es el vejecito. Por eso lo vamos a tener que dejar que se oríe. Para poder pisar arriba, al ratito. Pero ya tiene que tener la forma. La forma mínima, que viene siendo la caída. La caída es altísima. Porque el agua no va a perdonar un error. El agua no perdona. Al agua no la podemos engañar. Porque el agua es la que nos da el nivel. Tanto del nivel de burbuja. Como el nivel de manguera. Así que al agua nadie la puede engañar. Porque el agua tiene una caída natural. Y también nuestro amigo José Luis Hernández dice que saludos desde Tijuana. Y que son las 5 am cuando estaba viendo el video de ayer. Entonces aquí, aquí hay una broncota. Aquí vamos a ver. Vamos a echar la cámara para acá. Esta cámara. No está aplicando acá. Esta parte es muy importante. Que felicidades a Elve y Luisinho. Y que muy bien. Dice cuidado, manden saludos. Ajá, claro que sí, José Luis Hernández. Te mandamos saludos. Al que solicita se le mandan. Cómo no. Y bueno, esta es una mención especial a nuestra amiga Bianca Lobos Valenzuela. Que siempre nos está apoyando. Dice que nos va quedando muy bonito. Y siempre nos manda muchas bendiciones de parte de Dios Nuestro Señor. Y de igual forma, le mandamos bendiciones. Para ella y para toda su familia. De parte de Nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, Bianca Lobos Valenzuela. Muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, vamos a seguir viendo esto. Bueno. Aquí viene así. Ahí se tiene que dejar medio preparado. Y aquí estamos viendo que esta regla nos sirve para marcar el hueco del medio. Que es por donde va a pasar el agua. Bueno. Ahora sí. Nos traemos la cámara para este lado. Ahora sí vamos a visualizarla desde este punto de vista. Que es donde nos quedamos. Y algunos maestros nos han dicho que por qué tanto trabajo. Que por qué tanto tiempo. Y a final de cuentas, que por qué no nivelamos. Y que tiene que ser una nivelación perfecta. En los cuartos sí. Y aquí al contrario. Tiene que haber una caída muy profunda para que el agua caiga. Ahí se deja esto. Y ahora sí nos vamos para la mitad de acá abajo. Hay que traernos la regla. Y ahí se está viendo que está quedando ese hueco adecuado. Como debe ser. Dos centímetros. Tal vez más, tal vez menos. Pero Luisinho le puso dos centímetros. Creyendo que así es suficiente. Francisca nos dijo que hoy tenemos que hacer la prueba. Exactamente. La prueba del agua. A ver si se queda o se va. Que es lo más importante. A ver si se encharca o funciona la coladera. Cuidado. Vamos a dejar descansar esto. Híjole, ya le pise aquí. Como siempre le he de pisar. Bueno, pues aquí estamos viendo que Luisinho lo está haciendo lentamente. Por ser uno solo y por no tener experiencia. Y aparte recordemos. La unión hace la fuerza. En este caso no hay mucha fuerza. Porque Luisinho no es fuerte y no está unido con nadie. Ahí está. Estamos completando una vez esta partecita. Que más nos vale. Completarla aquí. Aquí vamos a salir un generazo. Checando bien. Bueno, pues hasta ahorita que son como las nueve de la mañana. Prácticamente ya lo terminamos. Nos vamos a hacer este huequito aquí. Pero está muy fresco esto. Aquí no podemos subirnos a dar plana todavía. Así que lo vamos a tener que dejar reposar unas dos horas. Para poder subirnos a darle el puro finish completito. Antes de terminar este cuadrito que sería el último. Este va a ser el último. Porque si no ya no nos vamos a poder subir. Así que eso tiene que orear y dejarlo casi duro. Para podernos subir. Y luego ya al final hacemos esta parte que nos... Que va a ser la que va a complementar. Y vamos a hacer la prueba del agua. A ver si se va o se encharca. Muy interesante esto. Porque si se equivoca uno... ¿Cómo con la mía? ¿Quién te va a dormir? ¿Quién te lo lleve a dormir? ¿Por qué te llevo a dormir chiquitín? Este ingeniero en estos momentos pasa de ser ingeniero a ser un gran bebé. Porque los bebés quieren que los lleven a dormir. Este bebé así es. Quiere que lo chiquen mucho. Que lo lleven a dormir. Que lo acaricien. Y ahí está esperando. Es la hora de su siesta. Y cuando ve que Luisinho está muy ocupado. Simplemente él solito se va y se acuesta por ahí. En algún hueco de un bloc. Como las otras veces lo hemos visto. Tiene que dejar a fuerza. Porque ya no podemos subirnos arriba. Ahí se queda pendiente eso muchachos. Vamos yendo de atrás. A ver. Bueno pues ahí está. Miren ahí está el ingenierazo. Yo nada más nos faltaría ese pedacito. Y darle la última pasada pero completita. Una planeada. Pero ya al final. Vamos yendo. Bueno pues ahora sí. Falta este rinconcito. Ya saben que primero mojamos un poco. O un mucho. Cuidado con un mucho. Hay que mojarle muy bien. Y hay que echarle mucha agua. Y aparte de todo. Hay que revolverle muy bien. Mucho cemento. Dice Luisinho. Un mucho. Vamos a echarle un mucho. Bueno. Lo que importa es que para Luisinho. Es muy importante que esté bien rico de cemento. Tal vez no en un extremo exagerado. Porque se pondría chicloso y sería imposible. Chicloso no se puede trabajar. Ahí sí sería exagerado. A tal grado que inclusive hasta se cuartearía. Cuando se echa demasiado cargado el cemento. Se cuartea. Tienen razón los amigos. Mucho no. Pero lo necesario sí. Según Luisinho. Ya lo hemos visto. Para empezar a echarle. En esta parte que nos falta. Vamos viendo a dónde. Ese último rinconcito. Vamos echándole ahí. Y recuerden que Luisinho no es albañil. Y por lo tanto. Lo que haga Luisinho. No tiene un respaldo de los maestros albañiles. Simplemente tiene el respaldo de su propia imaginación. Y de su propia creatividad. Tal vez inclusive de su propia experiencia. Que es muy poca. Vamos viendo. De hecho esta cartilla. Ya la podemos. Ir haciendo para atrás. Pero así se inicia todo. Tienen que arriesgarse. Y también con las experiencias va aprendiendo uno. Recordemos. Grandes maestros. Cuántas casas han construido. Cuántos pisos han hecho. Cuántas paredes han levantado. Tal vez vamos a hablar de más de 100. Algunos dirían 500. Y sin embargo Luisinho apenas lleva 3 o 4 experiencias. Por lo tanto. Lo hemos dicho y lo reiteraremos. Jamás se igualará al Luisinho a ningún albañil. Porque Luisinho jamás va a tener la experiencia que tiene un albañil. No porque le falta inteligencia. Sino porque su tiempo ya no es el mismo. Ya no es joven. Así que jamás va a poder tener las horas que tiene un albañil de trabajo. Ahí está. Seguimos echándole. Vamos. Creo que bien. Aquí Luisinho lo que hace es compartir su experiencia. Sus miedos y sus logros. Y en algunos casos hasta sus errores. Porque de los errores se aprende. Miren fue por eso que le pusimos la tapa aquí. Precisamente para evitar que se vaya a ir el cemento. Muy buena decisión. Aquí en esta coladera. Miren así que. Esa agua que se queda acumulada ahí. Se va a sacar. Y para que ustedes no cometan los mismos errores. Luisinho comparte lo que está haciendo. Por si le queda mal. Ustedes no lo hagan. Así que el que está tomando el riesgo es Luisinho. Ustedes simplemente o lo toman o lo dejan. Por eso alguien tiene que observar. Y otro tiene que estar arriesgándose. En este caso el que se arriesga a cometer errores es Luisinho. Ustedes pueden aprender de los errores de él. Ahí va. Falta. Miren nada más. Esta es la maravilla. Vamos a ver ese último hueco. Va a ser histórico. Ese huequito. Vamos a grabarlo históricamente. Ahí está. Ese es el último pedacito que nos falta. Esto es histórico. Vamos a echarle. Lo último. Vamos a echarle. Miren. Aquí me agito. Ahí fue todo. Por tal le vamos a sacar el agua. No se preocupe. Por eso le dejamos esto a capa. Voy a sacar el agua. Hay una piedra de la grava. Se recorre. Igual como cuando se recorre. Igual como cuando se recorre. Miren. Aquí hay una piedra. Bueno. Ahí está. Ahora si ya nada más Falta que se seque un poquito Para pasarle la planeada Para hacerle la planeada Y evitar que se los vaya a encharcar Que eso es lo más importante Bueno, ahí está la cosa, así quedó muchachos Eso fue histórico, gracias a Dios Y aquí le vamos a ir echando el agua Aquí la cosa es así Bueno, ahora se le está sacando el agua Porque ahora se le va a echar más agua Y también recordemos que tiene que tener uno bien limpio Esto para que no se vaya el cemento al drenaje Porque entonces empezaría a tapar Recordamos que estos no son tutoriales de construcción Porque Luisinho no es maestro Simplemente comparte su experiencia Ahí está Ok, lo que sigue Vamos a empezar ni una vez de atrás Ni una vez, pues por qué no, ya está bien Vamos a emparejar este piso Que está todo disparejo Todo disparejo Y esto es lo que hizo Luisinho Para el canal de Lola la Grande En donde fue con su primo Este es su primo Y su primo lo puso como campeón Eso sí ¿Por qué razón? Bueno, pues porque dijo que Luisinho No era un gran albañil ¿Por qué razón? Pues porque no se ponía la faja Bueno, se supone que este es el otro Luisinho Que está allá en el canal de Lola la Grande Que pertenece a Elvia Y de alguna manera Luisinho también comparte Que su primo que es Luisinho Nada más que obviamente Ustedes saben que sí lo es Y sin embargo él trata de aparentar De que no es Luisinho Pero es su otro primo Que los dos primos Luisinho y el otro Luisinho Funcionan de la misma manera Nada más que en este caso Luisinho allá el de Lola Se aprovechó de que el otro Luisinho No le puede decir nada Ni le puede contestar Así que este video Está subido en el video de Lola la Grande De hecho aquí les vamos a dejar el link Donde Luisinho habla bien mal de su primo Bueno, el otro Luisinho Él dice que él es Luisinho el bonito Y que este Luisinho El de vida compartida Es Luisinho el feo Cuidado con eso Y aparte Al final Como estuvo hablando muy mal De su primo Luisinho Se le rompió el espejo Aquí les dejamos el link Para que pasen a ver Todo lo que habló de su primo Luisinho Ah, que barbaridad Por andar hablando mal de Luisinho Ya se me rompió el espejo muchachos Miren nada más Ahorita que eché el brinco Se me cayó Por poco y me cae en la cabeza Ya ven No hay que hablar mal de los familiares Miren lo que pasó Eso es para hablar mal de Luisinho Cuidado con eso Ah, que barbaridad Ya me está pegando lo tarugo Luisinho Vamos a empezar a darle Desde atrás Bueno y gracias a Dios Esto ha llegado a la conclusión Bueno Simplemente faltan Los detallitos Esto Las pegazones Que no os vaya a quedar ninguna bola Que no os vaya a quedar Ninguna protuberancia Y ningún hueco Porque tampoco queremos Que se vaya a estancar el agua Y tampoco queremos Que vaya a haber bolas estorbando Eso es lo que está haciendo Luisinho Dando los últimos detalles Porque ahora sí Va a hacer lo que le dijo Nuestra amiga Francisca Que hiciera la prueba del agua A ver si es cierto Ay Luisinho Ahora si te la pusieron difícil Aquí sí Aquí sí Te retó Tu amiga Francisca Es decir Nuestra amiga de aquí Del canal de vida compartida Es una persona Que siempre ha sido muy positiva Y también siempre nos dice consejos Más sin embargo Luisinho Recuerden que tiene mala memoria Y a veces se le olvida todo Pero en este caso No se le puede olvidar Porque ya le dijo Que hay que hacer la prueba del agua Pues sí Ya nada más se falta Lo más difícil Darle la fina Bueno esta no es tan fina Porque la arena no está colada Sino simplemente Es nada más Una aplanadita Aquí con este cuadrito Que tanto le gusta a Luisinho Es como si fuera una flotilla A ver qué tal le queda A ver Seguimos para esta parte Ahí mérito Ahora sí Luisinho Pues al parecer Lograste tu objetivo Gracias a Dios Porque Dios es el que nos da las fuerzas Y nos da la inteligencia Las capacidades Los consejos Nos los dan los maestros El maestro genio Y todos los demás Que participan aquí Grandes maestros Que nos dan consejos Y sin embargo De todos esos consejos Uno tiene que tomar Nada más uno Esta parte de acá Que es la última que faltaría Ya para completarla Vamos viendo Que cada una de las personas Que se encontraran Tenían una opinión diferente Algunos decían Que qué burro tan flojo Que iba solo Algunos decían Que qué señor tan flojo Que por qué se subía el burro Y dejaba a la señora abajo Después se subieron los dos Y dijo Que pobre burro Que los dos arriba Después se bajaron los dos Y dijo Que qué burro tan flojo Y qué tontos Porque no se subía ninguno De los dos Sino que de todas las opiniones Una era la buena Y aquí Luisinho Como está solo No puede hacer Lo que harían Dos o tres albañiles Tiene que seguir Un sistema prácticamente inventado Para una sola persona Y en el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver A Luisinho Aventándole todo el agua aquí Tres botes Si se encharca Fracasó Ahí estamos en contacto muchachos Gracias a Dios Así no quedando Este piso Y si se va Ha sido un triunfo Bueno ahí quedó Este piso muchachos Gracias a Dios Y además hay que esperar Que seque Para echarle su prueba De aventarle agua Aquí tiene que quedarse toda Todavía no le hemos puesto La coladera Pero aquí quedó Gracias a Dios Así estuvo Son las cuatro Tres de la tarde Por ahí Y todo esto se hizo En tres días Así que ahí estamos En contacto Y le damos Gracias a Dios Porque nos permitió Hacer este piso Bueno pues ahora Vamos a echarle el agua Pero de antemano Vamos a quitar primero La tierra Para que no se nos vaya A ir hacia adentro La tierra Es muy importante Barre primero Para evitar Que se nos vaya A ir la tierra A la coladera Lo más que se pueda Y siempre se barre Aquí está el ingeniero Por eso estoy barriendo Porque si no estuviera el ingeniero Pues a lo mejor Me barriamos Y ustedes saben Que cuando no esté el ingeniero No se hace tarú Esto dedicado Para nuestra amiga Francisca Que nos solicitó Amablemente La prueba del agua Nos vemos en el próximo video Primeramente Dios Para hacer la prueba del agua Bueno Tal vez algunos no Pero Los que somos malitos Los más barballeres Siempre nos vamos a hacer Tabú Cuando no esté el ingeniero Entonces esta agua Le va a servir También para curarlo Ahora estoy hablando mucho Porque Hay que quitarle trabajo Al narrador Porque luego El narrador empieza a hablar Mucho de Luisinho Y que Luisinho este Y que Luisinho aquello Y por ahí en el otro canal En el de Nola la Grande Ya vi que mi primo Me empezó a decir cosas Muy feas En Nola la Grande Ustedes ya vieron Que estaba retrasado mental Y que no sé qué tanto Eso me dijo mi primo Y además somos gemelos Y sin embargo empezó Que Luisinho Que estaba retrasado mental Y que pobrecito Bueno Ya muchas gracias Bueno vamos a traer el agua A ver Ahí ve el agua muchachos Vamos a ver si se va por aquí O no se va Vamos por un bote de agua Aquí viene Y lo vamos a aventar desde acá Miren Cuidado por el ingeniero Se quita Porque sabe que le voy a aventar agua A ver Ahí va el agua Miren Vamos a ver Aquí vamos a ver Aquí está la La coladera Y ahí va el agua La vamos a empezar a ver Tarde desde acá Miren Vamos a ver Vamos a ver Como resulta esto Ahí por favor En el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver Si Luisinho triunfa O fracasa Si fracasa Por favor Por favor No lo vayan a hacer sentir mal Denle otra oportunidad Ahí estamos en contacto Primeramente Dios En el próximo video No lo vayan a hacer